¡Qué bendición madrugar con el Espíritu Santo! Cuando tú madrugas realmente con el Espíritu Santo, cuando tú derramas tu corazón con el Espíritu Santo, tienes un día lleno de victoria, porque el Espíritu Santo es vitalidad, es dinamismo, es pasión, el Espíritu Santo es paz y gozo. Haz amigo del Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo a tu corazón, porque te vas a dar cuenta por qué Jesús no lo dejó, por qué Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Hoy no vamos a dar cuenta por qué Jesús dice en su palabra no los dejaré huérfanos. Y vamos a la bendita y santa palabra de Dios. Lo vamos ubicando, si tienes la Biblia ahí, en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Y nos dice la bendita y santa palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí el Señor Jesucristo se refiere a la obra del Espíritu Santo. Y Jesús le decía a los apóstoles, es mejor que yo me vaya. Cuando Jesús culminó su ministerio en esta tierra y fue a ascender al cielo, estaba reunido con los apóstoles. Y Jesús estaba despidiendo de ellos. Y los apóstoles estaban muy tristes. Pero Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque dice la palabra, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y tal vez los apóstoles en esos momentos no entendían lo que el Señor Jesucristo les decía. Porque ellos querían a Jesús. Ellos querían quedarse con Jesús. Ellos amaban al Maestro. Porque ellos fueron testigos de los prodigios, señales, milagros que el Maestro hacía delante de ellos. Ellos amaban a Jesús. Pero cuando Jesús les dijo, no les conviene que yo me vaya, también les dio orden, vayan al aposento, manténganse unánime, oren, porque yo enviaré al Consolador. Al maravilloso Consolador. Ese que hoy también está con nosotros. Y estaban ellos orando cuando de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ellos fueron llenos de sabiduría, de conocimiento. Vino sobre ellos en forma de lengua sobre cada uno. Llaman de fuego. Y ellos estaban maravillados porque ellos sentían una presencia maravillosa, inexplicable. Y entonces sus manos se llenaron de poder. Y ellos salieron a las calles y colocaban esas manos sobre los enfermos, sobre los paralíticos. Y los paralíticos caminaban sobre los ciegos. Y los ciegos recorraban la vista. Ellos estaban atónicos, dice la palabra, porque se llenaron de una sabiduría, de un lenguaje. ¡Wow! Y ellos no se la creían que ellos mismos estuvieran con sus manos haciendo los mismos milagros que su maestro hacía. porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y ellos se miraban con maravillados. Entonces comprendieron en su corazón por qué el maestro les decía, os conviene que me vaya. Os conviene porque venía la maravillosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Vino sobre ellos y ellos entendían y se hablaban entre ellos. ¡Wow! El maestro tenía razón. Era maravilloso lo que nos iba a enviar. Y les envió, como dice la palabra aquí, la promesa del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice el Señor Jesucristo, les decía, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice la palabra otro consolador. Aquí se difiere a alguien que nos ayudaría. Aquí se difiere a otro ayudante con la misma esencia de él que cumpliría con la tarea de la salvación. Completaría la tarea de la salvación. ¿Y por qué Jesús aquí nos dice que era importante que otro consolador viniera a ayudarnos y estuviera con nosotros? Porque aquí dice otro consolador. El misterio original de Jesús era abrir el camino de la salvación para que la humanidad fuera salva, para que los hijos adquirieran el derecho de ser hijo de Dios. Ese fue el misterio original de Jesús. pero el adquirir ese derecho de ser hijo de Dios no significa que culminas con tu salvación. No. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador eres justificado por la fe y adquieres la calidad de hijo de Dios. Pero el adquirir ese derecho reitero no significa que culminamos con la tarea de la salvación. hay que trabajar para sostener ese derecho. Hay que trabajar ¿y con quién trabajamos? Con el bendito consolador. Con el Espíritu Santo porque acabamos de leer es Él quien nos convence de la justicia de Dios. Es el maravilloso Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada porque la clave de la vida cristiana es el maravilloso Espíritu Santo. Por eso en esta mañana madrugando con el Espíritu Santo dile Espíritu Santo te necesito ven y abráceme maravilloso consolador maravilloso consolador te necesito consolador y Jesús sabía que lo necesitábamos y por eso dice en la palabra cuando venga el otro ¿por qué Jesús aquí dice otro? otro Él no dice Él no otro consolador porque era necesario otro era necesario otro para que su ministerio quedara completo es decir el ministerio de la salvación y ese otro consolador que asumiría esa responsabilidad aquí en la tierra es el maravilloso Espíritu Santo por eso la importancia de tener amistad y comunión con el Espíritu Santo el Espíritu Santo que procede del Padre porque el Espíritu está en esta palabra el Espíritu Santo procede del Padre por eso Dios dice en el libro Hechos en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne sin el Espíritu Santo no tenemos una vida cristiana exitosa la clave para llevar una vida cristiana exitosa es el Espíritu Santo y para llevar una vida en todos los sentidos es el Espíritu Santo te hablo con autoridad te hablo con conocimiento de causa soy feliz y el Espíritu Santo en todas las áreas me ha bendecido porque cada día trato de conocer más al maravilloso consolador el maravilloso Espíritu Santo el corazón del Padre el aliento de vida de Dios ¿por qué el Padre nos mandó al Espíritu Santo? ¿por qué nos mandó otro consolador? la respuesta la encuentras acá en el libro de San Juan el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 16 como ya leímos dice el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles y yo rogaré al Padre Jesús le rogó al Padre no se lo pidió se lo rogó el ruego es algo especial es algo que va más allá de simplemente pedir Jesús le rogó le suplicó mándales a otro consolador ¿por qué Jesús le hizo ese ruego al Padre Celestial? el maravilloso Jesús el inocente y puro Jesús no sólo nos dejó salvación en la cruz del Calvario al derramar su preciosa inmaculada sangre al derramar toda su agua no sólo nos regaló salvación a través de una corona de espinas de unos clavos de una cruz sino que también pensó en no dejarnos huérfanos qué maravilloso Jesucristo qué admirable es el Señor Jesús cuán agradecidos tenemos que estar con el Señor Jesús Jesús le rogó al Padre porque Jesús sabía que Satanás se iba a levantar contra su ministerio él sabía que el diablo y Satanás iban a atacar siempre su ministerio hasta que la historia de la humanidad termine siempre por eso Jesús también sabía lo frágil que somos nosotros los seres humanos lo vulnerable que somos nosotros los seres humanos y también lo proclive que somos al pecado el ser humano proclive al pecado y él sabía él le dijo al Padre solos no pueden Padre mándales a otro consolador mándales a un ayudador mándales el Espíritu Santo porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de la justicia de Dios a ti quien te reargulle y te dice ojo mira esto vas por el mal camino es el maravilloso Espíritu Santo Jesús está en su trono pero quien está con nosotros quien mora dentro de nosotros es el maravilloso Espíritu Santo de Dios porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 6 somos templo del Espíritu Santo nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo por eso yo te ruego en esta mañana ten cuidado de no lastimar al Espíritu Santo el Espíritu Santo es muy frágil es muy tierno es un todopoderoso porque es el mismo Jehová de los ejércitos es el corazón la esencia del Padre Celestial pero es tan frágil tan delicado por eso en esta mañana te ruego no lastimes al maravilloso Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!